Hola, somos Isabel y Cristina. Formamos parte de la nueva asociación Activa 6. Nos encontramos en la calle Amfiteatro, en los bajos del edificio de servicios sociales. Y os invitamos a todos y a todas a una charla informativa que vamos a tener el día 28 de octubre. El día 28 nuestra sede tendrá las puertas abiertas. Tendremos una charla informativa. Una la tendremos por la mañana a las 11 de la mañana y otra por la tarde a las 5. Ese día trataremos de explicar los talleres que vamos a impartir, el colectivo al que va dirigido, los horarios y sobre todo el tema del voluntariado, que es muy importante la participación de personas en nuestros talleres. Así que esperamos vuestra visita. Gracias desde Activa 6.